Quizás a otro interlocutor muy interesante, porque es el asesor del ahorrador. Esta persona trabaja como economista en un portal que lo que hace es asesorar a la gente que carecemos de esos conocimientos y sería la pieza ya que cerraría el círculo y creo que a partir de ahí ya daremos paso a la rueda de preguntas y las participaciones vuestras. Bueno, me voy a marcar 10 minutos justos y si puedo ser aún más breve lo seré porque creo que aquí mis compañeros y compañeras han hecho una explicación muy muy certera que nos posiciona muy bien en el problema de la banca actual y nos guía un poco en lo que puede ser una banca de futuro que como muy bien ha dicho Andreu, estamos hablando de una banca que por mucho que hagamos, durará 20 o 50 años conseguir esa banca del futuro si la conseguimos y por tanto hay que poner foco en intentar que la banca que tenemos hoy en día sea cada vez menos mala y que los clientes cada vez sean gente más informada. Tengo que decir que no soy el fundador de IAhorro, IAhorro.com es un portal que como muy bien ha dicho Roberto entre otras cosas ayudamos a que los usuarios, los clientes de banca tengan la capacidad por ejemplo de preguntarme a mí directamente de forma totalmente gratuita o de preguntar a uno de nuestros, de la persona que está en el público pero que realmente podría estar aquí charlando en mi lugar que es Fernando Zunzunegui que es un doctor en Derecho. Tenemos gente muy 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 cualificada que trabaja igualmente que nosotros por el amor al arte, es decir, que contestamos a los usuarios porque queremos, porque pensamos que eso es una forma de ayudar y como no, pues porque nos gusta que nuestro saber se pueda repartir. Con lo cual les invito cuando tengan, si se quedan con muchas dudas con muchas preguntas, con muchas críticas que participen porque sé que vienen aquí a participar, sé que vienen aquí un poco a quejarse a lo mejor alguno viene aquí a decir que su banco ha hecho las cosas bien. Para que no se queden dormidos aún les haría una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, me basta con que levanten la mano porque el turno de después la tertulia será más tarde ¿Cuántos de ustedes son directivos de bancos? No hay ningún directivo de banco. ¿Y directores de banco? ¿Y empleados de banco? ¿Cajeros de banco? No nos interesa venir aquí a eso. Vale, esa pregunta se la hago porque aquí tendría que haber directivos de bancos y gestores de bancos porque si estamos hablando de qué es lo que tiene que ser la banca del futuro el más interesado en escuchar a gente que no está en banca serían los banqueros. Ese es el primer problema que detecto. Yo estuve en el año 2012 creo que era o 2003, no, 2012 en Salvados como ex empleado de banca explicando qué es lo que se estaba haciendo mal desde hacía décadas en las oficinas bancarias que ustedes lo saben perfectamente porque seguramente muchos de ustedes lo están sufriendo y esta polémica al final no creo que haya llegado a los gestores de banco, lo dudo. Otra pregunta que tenía que hacerles a ustedes es ¿Cuántos de ustedes confían, ahora están, confían, realmente están a gusto con el banco en el que tienen su dinero, sus cuentas corrientes? Que levante la mano a alguien. Ninguno. No hay ninguno que confíe ni que esté a gusto con su banco. Bien. ¿Y cuántos de ustedes, usted sí está contenta, estás... Hasta ahora no le ha pasado nada. ¿Puedo saber, es un poco privado, pero puedo saber qué banco es? No lo digo, no pasa nada. Era para, ya saben, un banco que funciona un poco... Es que si lo digo van a decir... Ah, pues no lo digan, no lo digan. No es Cajamadí, esto es Cajamadí. Muy bien. Bueno, de hecho, Cajamadí ya no existe. Sería banquio. No entiendo. ¿Ha visto una mano? Usted sí que está contenta. Bueno, pero es que me cambié. La vida es toda la descontenta y me fui a una mano por internet donde no hay ningún comercial que me quiera convencer... Se fue a INGL, ¿verdad? Es de las pocas entidades y no es porque nosotros trabajemos con ellas. Es de las pocas entidades que realmente aún no hay mucha queja. ¿Y cuántos de ustedes son clientes desconfiados? Esa es la tónica general, tanto del joven como del más mayor. Los bancos se enfrentan... Lo que sí que ha cambiado, y yo estoy contento de que haya cambiado, pero nos queda mucho aún para que el cambio sea definitivo, es el cliente. En realidad los bancos, después hablaremos porque ya mi tiempo se está agotando, los bancos no han cambiado. No han cambiado prácticamente nada por no decir nada. Pero que los directivos de bancos, que el señor González, que el Ana Botín no hayan cambiado, tampoco era de esperar. Hasta que no se retiren o los retiremos no cambiaran. Son las mismas personas. Las personas nos cuesta mucho cambiar. El problema es que tampoco han cambiado sus prácticas ni las prácticas que se están dando en oficinas. Ha señalado, Andreu, las nuevas participaciones preferentes. Si ustedes quieren saber dentro de tres o cuatro años en qué habrá manifestaciones y en qué habrá perdido la gente, sea en fondos de inversión. Un producto que según la CNMV, un fondo de inversión es un producto simple, cuando es complejísimo. Los propios expertos como yo nos cuesta entender por qué un fondo de inversión de renta fija puede perder un 30% y pueden, porque tienen el mismo riesgo que un fondo de inversión de riesgo, de renta variable. Y los directores de oficina, y me consta de directores de oficina, vuelven a tener objetivos de 700.000 euros al mes para colocar fondos de inversión. 700.000 euros significa que al cliente que entre por la oficina, que le venza un depósito, le voy a recomendar un fondo de inversiones muy seguro de renta fija que nunca se pierde. Pues sí, señores, se están perdiendo. En el portal de ahorro nos están preguntando cómo es posible que le había dicho el del banco que no se podía perder. Si les ofrecen un fondo de inversiones, les sugiero que no lo contraten, les sugiero que acudan a un experto y que les dé su consejo independiente, porque probablemente con este pequeño consejo les estaré ahorrando dinero. La última pregunta, y ya con ello voy a terminar, he preparado esta pequeña charla unas tres horas y todo lo que he hablado hasta ahora no tiene nada que ver con esas tres horas. Lo digo para que sepan que los que estamos aquí no se lo tomamos muy en serio ayudarles, darles una opinión. ¿Cuántos de ustedes se ven con la formación o la información suficiente para saber si el producto que le está ofreciendo el director de su banco les conviene? Aquí termino, aquí termino con el gran problema que aún tenemos en España y que todos nosotros trabajamos incansablemente para poner nuestro granito de arena que es que tenemos clientes desconfiados, pero no clientes formados. Y la desconfianza sin formación sirve de algo, pero no de mucho. Con eso termino mi intervención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!